Hola chicas Mirad que he venido con otra comprita que me ha venido hoy de Maipe Y os las quiero enseñar, por si alguna estáis interesada Mirad, me ha venido esto Para quitarte el acrílico Ahí la fombrerita esta que ustedes veis para meter los deditos Me ha salido 2 euros Hablando de 1 euro, 2 euros Y en dólares, para mi que salen a 4 dólares Está muy bien, con sus dedos aquí Se quita así Y aquí adelante también lo tiene Tiene uno aquí Vaya que está muy recio, está muy fuerte Y pesa, vaya que no es plástico en déble No es para estar déble, es recia Mirad, veis Es que me ha acabado de llegar ahora mismo Y digo Y una amiga mía más animada que no suba el vídeo Mirad, la bolsita de glitter amarillo Viene en 100 gramos Ustedes veis la bolsa, muy grande, que sobra mucho Pero trae 100 gramos, mirad Es un amarillo muy bonito, trae un brillito Muy bonito Está precioso Me ha llegado también Esta, en rosa Como veis Es un rosa precioso Un rosa chicle precioso Además que trae un viaje Un paquetón Puff Trae un montón Y ahora Os voy a enseñar el último Vale, esta vez la comprita ha sido pequeña Esto ha sido muy baratito No me acuerdo exactamente Lo que me costó Espera hace un momento Que voy a mirar Espera hace un pelín Que voy a mirar yo Si os puedo decir Lo que me ha costado Los glitter Espera hace un momentillo Como el vídeo va a ser de muy poquita cosa Os voy a decir Mirad aquí en mis compras Salen a 2 euros con 79 céntimos Salen Y en dólares Salen en 3 dólares con 49 Mirad lo veis Ahí está Para que lo veáis Ya está Estas son las compritas que ha hecho No me ha venido nada más Vale Bueno, que espero que os guste Y alguna cosa Venga, bien Está baratísimo La bolsa está baratísima Es que pesa, vamos Estas totalmente son preciosos Trae un brillo Precioso, vamos Bueno Un besito para todas Y hasta el próximo vídeo Adiós Y ya está baratísima